¿Quieres ser entrenador de fútbol? Porque perder hoy aquí quizá hubiera supuesto un poquito de irregularidad, vamos a decir, ¿no? Sí, sabíamos que era un partido complicado, aunque fueran por debajo de nuestra clasificación. Al fin y al cabo, todos los partidos fuera de casa no nos van a poner fácil y, bueno, hemos conseguido rascar un punto en el último minuto y yo creo que ha sido bastante justo. El partido, es verdad que hay que decirlo, que bueno, que ha sido para el espectador neutral muy bonito, ¿no? Muchos goles, pero quizá, no sé si para el míster, para los técnicos, quizá no... Cuando hay muchos goles es que las cosas quizá, sobre todo en defensa, no se han hecho bien, ¿no? Claro, nosotros veníamos pensando que teníamos que empatar a... que teníamos que dejar la portería a cero, como en el anterior partido. Y, bueno, no ha podido ser, pero, bueno, mientras que nosotros marquemos goles arriba, seguro que las cosas después de abajo van a ir muy bien. Lo que iba a decir, siempre dice ahora lo que hay que hacer es ganar en casa, ¿no? El balance, si se pone fuera de casa, dos partidos fuera, cuatro de los seis puntos disputados, tampoco es un mal balance, ¿no? Exacto, nosotros tenemos que hacer fuertes en casa, encima el siguiente partido es en el campo cinco, y yo creo que vamos a hacer muy buen partido. Bueno, cuéntanos un poco la jugada, ¿cómo ha sido? Quizá, no sé si hay error un poco del equipo local de San Agustín, dejar muerto un balón ahí, ni te lo has pensado cuando te ha llegado, ¿no? Ha sido justo, la anterior jugada me la han tirado en largo, me quedaba plan uno para uno con un defensa, me han echado la falta, la han puesto, y está mi compañero Martín, que justo le iba a pegar, y de hecho me la pasara atrás y miraba la portería y no me la he pensado dos veces. ¿Y uno qué siente en esos momentos? ¿Alegría? ¿Intentar rápido buscar el segundo, aunque ya se estaba en el descuento? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza? Vamos a buscar el cuarto gol para el equipo y, bueno, al final del partido te sientes mejor contigo mismo, pero un poco fastidiado por el tema del empate. Gracias.